Cada decenio, sin ser exactos, se realizan conferencias generales de los obispos en América Latina. La primera se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1955 y la última fue en Aparecida, también en Brasil, en 2007. En dicha asamblea se abordan grandes temas de la realidad de la región y se analizan los grandes desafíos. En la Reunión de Medellín-Colombia de 1968 se adaptaron para América Latina los principios del Concilio Vaticano II. En la Reunión de Puebla en México, los obispos confirmaron la opción Preferencias por los pobres. Ahora la modalidad cambia. Se celebrará la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que tiene dos momentos. El primero es un proceso amplio de escucha con las diferentes bases y actores eclesiales. El segundo, un momento presencial que tendrá lugar entre el 21 y el 28 de noviembre de 2021 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. La asamblea eclesial no será solo de obispos y tendrá una impronta sinodal, es decir, con una metodología representativa, inclusiva y participativa. y